Bueno, vamos a ver, vamos a asistir al nacimiento, antes hemos asistido al nacimiento de una nueva era en los deportes. Los deportes a partir de septiembre van a empezar a las 11 de la noche. O sea, la era García, gloriosa, ha terminado, empezará a las 11 y tiene una exclusiva, nuestro Charles, Carlos Pérez Jimeno, sobre Isabel Pérez Jimeno y Mario Vargas Llosa, sobre el asunto fundamental. A ver... Hombre, me llama mucho la atención ayer las declaraciones de Maribel, que bueno... Maribel Llévenes. Maribel Llévenes. Nuestra Maribel Llévenes. Que la queremos todos tanto y que es adorable, y ayer su hija Miriam, que antes, anteriormente, vino hace unos días a la presentación de su libro. Sí, su señor, presentar cómo gustarse, gustarte y gustar en general. Que está genial, por cierto. Está imponente, cómo no va a gustar. Y el libro, digo, también. No, no, el libro era estupendo. El libro es un manual bárbaro, bárbaro. Además con dibujitos y cosas así. Sí, sí, sí. La verdad es que se lo ha, como se suele decir, se lo ha currado muy bien. Y por cierto, ayer lo vi en el escaparate, Maribel, pasé por el escaparate, que estaba ahí el libro. Sí, está el libro, sí. Oye, qué elegante es ese escaparate. Hombre. Bueno, y el centro es... Además, como tienen que ser los escaparates... Hombre, ¿les pasé de La Habana? Bueno, por favor. Es lo más. Sí, 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 sí. Bueno, sigamos. Bueno, pues Isabel es clienta y amiga de Maribel y ha sido clienta... Desde mitad del siglo pasado. Desde siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues yo en Libertad Digital lo he titulado Isabel la gran ausente en la presentación del libro de Miriam, ¿no? Entonces, bueno, pues si vas preguntando a la gente qué le parece el nuevo romance, el nuevo idilio de Isabel, porque claro, son amigas. Estaba Karila Pique, estaba... a quién más se lo pregunté. Bueno, se lo pregunté a la propia Maribel. Digo, bueno, ¿y cómo es que no me dice? Entonces, ¿qué te parece? Dice, Isabel nunca ha comentado nada al respecto. Dice, pero yo... Dice... Eso, que Mario Vargas Llosa ha estado enamorado de Isabel toda la vida. Toda la vida, no, desde el 86. No, desde el 86, vamos. Exactamente, hace 29 años. Es una frase hecha que dijo Maribel, ¿no? Sí, sí, pero eso es así. Pero refiriéndose a eso, claro. Y claro, pues te llama la atención, ¿no? No, te llama la atención, no. Es que es así. Y es así, sí, sí, claro. Es que es así. Y además, oye, que son amigas y que lo dice con toda la naturalidad y con... Bueno, aparte, anda, que no hay enamorados de Isabel y mujeres de Mario. Pero el problema de Mario es que es capaz de simultanear amores y devociones continuados por esta, por la otra y por la demás allá. Ya, sí, sí, sí. Y ahí vienen los problemas y los líos. Ya. Porque adoración como la que tiene por Aitana Sánchez Gijón no se ha visto en las tablas españolas nunca. Nunca. Hombre, ahí por lo menos le ha dado el gusto. Sí. Ah, sí, hombre, claro. Sí, pero Aitana es más borde. O sea, es que Isabel es muy simpática. Isabel... Porque claro, Isabel es seductora. Es una seductora. No, y es muy simpática. Los dos son seductores, ¿eh? Porque... Es que perdonar. Isabel se hace perdonar ser la presle. Y cómo te mira y cómo te sonríe y cómo... No, no, eso es lo que... Pero a cualquiera... Es que... Es que no hace nadie como ella. Pero a hombre, mujer, anciano, jovencita... Sí, es verdad. Es igual a todo el mundo. Se hace perdonar ser esa que... Y eso es fundamental. Es fundamental. Y, bueno, hay que decir que, además, su tercer marido, Boyer, es un hombre violentamente... Pues fíjate. Tengo que decir que en los últimos años de Boyer, os habrá pasado, Isabel... Celoso como siete moros, como decían el otro día en la verbena de la paloma de Benito Perojo, de Julián, que era celoso como siete moros. Bueno, pues este como siete y a un veintisiete. Pues la verdad es que... Perseguidor, ¿eh? No es el único caso de Rico que persigue a su bella esposa, ¿eh? Quiero decir que tiene que saber cada diez minutos dónde está. Pues ella, la verdad es que los dos últimos años de vida de Miguel Boyer, ella estuvo permanentemente con él. Luego, pueden decir que si ella, esto, lo otro, lo de más allá... Es una señora que yo creo que es muy lista, que nunca ha dado un paso en falso. Eso sí. Pero vamos, que es muy lista, que es un ser superior. Sí, sí, sí. Yo el otro día escribía que a este le habían dado un doctor en Princeton, que a ellas se lo tendrían que dar de toda la Ivy League y con Cambridge y Oxford. Sí, señor, sí, señor. O sea, ella es un ser superior. Sí. Es una cosa que no se enseña en las universidades, que no se puede enseñar. O sea, no es ni siquiera Gigi de Colette. No, no, es que lo suyo va mucho más allá. Sí, además no es ser ni muy guapa, ni muy inteligente, ni muy buena, ni muy mala. No, no, no. Es ser superior. Un coco. No, no. Y además una cosa especial que tiene ella y que ha ido depurando con los años y alcanzando pues la perfección. O sea, para que un premio Nobel con 79 años deje a su señora rompa su negocio, porque tiene una fortuna, Mario, que se va a quedar en bastante menos de la mitad, porque pasa por un divorcio esa fortuna y entre la mitad que te quitan y lo que te quitan los abogados te quedarse en un tercio. Sí, sí. Lo cual, o sea... La verdad es que la perspectiva llama al tiempo que le queda estar en el convento. Sí, la gran cuestión es cuando él se vea libre de Patricia, porque además Isabel es de casarse. Ah, no, no, claro. Para eso hay que pasar por lo que será un larguísimo y dolorosísimo y carísimo divorcio, porque Patricia no se lo va a hacer fácil. No se lo va a hacer fácil para nada. No, señor. Para nada. Señor. Y ahí estará la mamá de Jaime Bailey y todo el círculo de señoras de Lima apoyando al abandonado. Ya vi, ya vi que lo pusiste. Como no se pueden dar muchas vueltas al asunto, a excepción de la que le da hoy Carlos Pérez Gémino en Chic, en Semana lo que titulan es Enfrentadas por el amor del escritor. Ya hemos llegado a ese extremo, ¿no? El de enfrentar a las dos mujeres que las pobres, las pobres, quiero decir, que entre ellas yo no sé si han tenido realmente un enfrentamiento. Semana Pública, fotos... ¿Cómo que no van a tener...? Pero vamos a ver. Pero ellas se llevaban bien, ¿no? Lo que pasa es que Isabel ha llegado a hacer, claro, hace unos guisados orientales, estos que ningún ser humano sería capaz siquiera de inventarlos. Cuando ella se encuentra por primera vez con Mario en la Washington University de San Luis, en Missouri, que es un sitio maravilloso, lo conozco porque mi hijo mayor estudia allí. Estudia allí tu hijo, sí. Estudia allí, que es una de las diez universidades más importantes de América, etcétera, donde hay solo seis mil alumnos. Es un sitio maravilloso, pero maravilloso. Y tienes que tener, pues son alumnos que vienen de Asia, que aparte de tener dinero para pagarlo, tienes que tener un currículum académico absolutamente excepcional y si no, no entras. Y bueno, y ahí estaba Mario haciendo un bien. Entonces, cuando va a ver a Mario, repito, en 86, está recién casado. Y es cuando se dice que Miguel Boyer, que repito, es un hombre, era violentamente celoso. Y mantengo el adverbio y el adjetivo, violentamente celoso. Le da el telelis y dice que se ha suicidado. Ya me acuerdo. Y esa noticia que contaba Beatriz, como toda la redacción de ABC, se movilizó para ver si alguien lo conseguía vivo, o sea, simplemente que hablara. Te hablara, sí, 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 lo recuerdo muy bien. Porque en los vírculos del PSOE, es verdad que era Alfonso Guerra, su íntimo enemigo que había conseguido que se fuera del gobierno por el amor de una mujer filipina, bueno, pues decían que estaba muerto, que se había suicidado porque esta se había ido con Mario. Con Mario Barras. Esa historia está ahí y está ahí. Entonces, a lo largo del tiempo, pues han tenido, bueno, Mario no sé las que habrá tenido. Si sé que Patricia ha ido persiguiendo distintos amores y aventando las adoraciones de Mario por unas y por otras. Pero son de esas historias que quedan ahí encasquilladas. Y si hubo amor, al final el amor se impone. Hay una película esa. Amor entre las ruinas de Lorenzo y de Catrin Gemma. Dice de semana que están sacadas en Madrid el mismo día que ellas publican el comunicado, que Morgana publica el comunicado de su madre. No sabíamos que estaban aquí, pero bueno, ya tenemos la prueba gráfica. Yo soy muy racista de los nombres, ¿eh? Y tener una hija que se llame Morgana y no tenga una abuela que se llame así, me parece lo peor. Bueno, eso es una cosa, eso viene de Barcelona. Eso viene de Barcelona, que entonces era, bueno, en Barcelona llegaron a tales extremos que a una hija de Barral le puso Nausicaa. Nausicaa, ya como nombre de barco, es complicado. Nausicaa de nombre. Nausicaa. Y Jaime Gil de Viedma, en su diario, diario de un artista seriamente enfermo, dice, pobre chica, como no sea hermosísima, no va a poder sobrevivir a ese nombre. ¿Es verdad? Es verdad. Como el hijo del olen león que le puso Bertoldo por Bertolbrecht. Sí, se haga Bertoldo. Bueno, perdón, aunque no le puso Brecto. O Brecto, como le llamarían. Sí, es verdad. Bertoldo. Como Bermoldo. Pero además, yo recuerdo cuando yo estuve en el tanatorio cuando murió Boyer, y Vargas Llosa acudió con la mujer. Con lo que decía los guisaditos. Sí, sí, eso lo he visto yo. Cuando salta ese escándalo, lo que hace Isabel, para mitigar los celos patológicos de Miguel, que era un celoso tremendo, es invitar a los Vargas Llosa. Es un genio. Y entonces se acostumbran y ven juntos, y como Mario es un tío que tiene mucha conversación, Boyer era un tío muy inteligente, muy brillante. Cuando no había bebido mucho, era un tipo, además, absolutamente irresistible. O sea, es el mayor conquistador de presidentes del gobierno que ha habido. Él ha tenido enamorados, sin sexo, pero enamorados, a Felipe González y a Aznar, los dos líderes que ha habido en la izquierda y en la derecha española en los últimos 30 años. Enamorados. O sea, pero lo que dijera Miguel Boyer, ¿por qué? Pues, ¿cómo lo decía? Ah, sí. O sea, Miguel era un tipo oculto de la izquierda, de la aristocracia de la izquierda. Ya. Su abuelo era Amos Salvador, que fue ministro en la República. Es decir, él hereda nada menos que el caso, los tres pisos en la fachada que da al retiro, no sé si es en Serrano o en Velázquez. O sea, mucho dinero. Ya, sí, sí. Siempre. Niño bien y tal. De los pocos socialistas que eran socialistas y que estuvo en la cárcel. Estuvo en la cárcel unos meses y ahí perfeccionó el método Atlas, el de hacer gimnasia en la cárcel. Ahí salió hecho un musculito. Hecho un musculito. Y era el tío más guapo, más rico y más brillante del PSOE. Ya. Sí, sí, murió a cabeza. Pero celoso hasta decir bastante. Ah, sí. Y entonces lo que hace Isabel es llevarlos a su casa. La única manera de contrarar los celos es llevar a los otros. Y Patricia, que estaba al tanto de todo, porque siempre se presta a la cosa, porque en el fondo piensa que también será mejor. Entonces se han visto mucho en todos estos años. Probablemente se han visto demasiado. Pues mira. Pues Mar García Vaquero ayer estuvo en la presentación del libro. Y antes que lo has nombrado, ¿sabes quién estuvo? Villamor. Pues ahora hablamos de él. También estuvo. Tomamos Ovextreme, ¿verdad? El doctor Villamor. Y con Samuel Martín Vázquez y hablamos de Villamor y de su nueva paciente. O bueno, o vieja paciente. Yo no sé cuánto tiempo lleva Mariló. Bueno, Mariló no tiene este problema, porque la hemos visto en bikini. Y hay que reconocer que Ovextreme no tendría mercado ahí. Ninguno. De hecho, ninguno. No, no. Totalmente, no. Está... Nada que hacer ahí. Increíble. No retiramos muy bien. Pero no es lo habitual, ¿verdad? No es lo habitual. Lo de Mariló. En cambio, fíjate, Paz Padilla. No. Ahora que no está Carmejana. No, no. La Paz Padilla está delgadísima. Es delgadísima. Sí, pero... Pero con paratipos. Las cosas como son. Las comparaciones son odiosas. No, no. Pero una cosa es estar flaco y otra es estar delgado. Ya. Estar desnutrido y tal consumido y otra cosa es estar esbelto. Ya, ya. Pues se golen con la Nutella. El vicio que tenemos todos, confesado yo en mi caso. La Nutella tiene aceite de palma, que es mi gran pregunta desde ayer. Yo es que tomo Nutella. Pero vamos, también puedo dar la Nutella. Y hombre, ¿cómo no voy a ser de Nutella? A mí la Nutella me parece una cosa extranjerizante. La Nutella es del original. Siendo fan de los ferreros, ¿eh? No, perdona. Pero Nutella. Yo no lo tomo nunca. Nutella. No, no, no. Y además Allanta nos dio un día una clase explicándonos las diferencias. Sí, sí. Como italiana. Es que la Nutella es como la leche condensada, la lechera nuestra. Qué rica. Es la Nutella en Italia. O sea, es el primer alimento del bebé. El caso es que nos gustan las dos, pero las dos producen ciertas calorías difíciles de eliminar que con Ovextreme me da la sensación de que vamos a poder arrasar. Desde luego que sí. O sea, vamos a poder permitirnos la Nutella, la nocilla. Y bueno, claro que sí, hombre, los caprichos son necesarios. Pero también luego hay que hacer esfuerzos en otra parte y para eso está Ovextreme para ayudarnos. Porque, como decías, ese exceso de calorías se acumula en forma de grasa y es la grasa blanca, que ahora ya todos sabemos lo que es, que es la que se acumula y no podemos eliminar. Pues a partir de ahora se puede eliminar y eso es lo que hace Ovextreme. Es el primer movilizador de grasas y reductor del apetito 24 horas. Con lo cual tenemos la acción cubierta. Podemos disfrutar también de los pequeños caprichos de la vida. Claro. Y por otra parte hacer este tipo de esfuerzos que nos va a ayudar a conseguir ese cuerpo que queremos porque, bueno, hay que estar saludable, tampoco es necesario tener el cuerpo perfecto porque la perfección tampoco tiene muchas ganas. Hombre, cuerpazo como el mío es imposible. Es cierto. Eso ya... Pero no... Eso ya sí, que tienes mucho esfuerzo y mucho... Bueno, hay que decir que el doctor, tomando como ejemplo a Charles, también ha llegado a un extremo notable. Sí, pero yo también digo que yo pesaba 120 kilos. O sea, yo tengo un pasado también. ¿De verdad? ¿Qué te parece? Y no he tenido la suerte de contar con Ovextreme. Me quedo muerta. Y sin tuits satánicos. O sea, que es un invento de Tomás, cuesta genial. Los tuits satánicos. Satánicos. O sea, 120 kilos. Yo tuve también un pasado y... Y ahí lo ves ahora. Pero con mucho esfuerzo porque Ovextreme es una gran ayuda, pero también a desgazares requiere un esfuerzo que no es fácil. Sobre todo mental, la predisposición. Pero para eso está... Y ahora es estripe. Y ahora es estripe. Sí. Bueno, pues Ovextreme en las farmacias. Hacemos una pausa y hablamos del otro extremo, de Marilón. Sí, sí. La verdad es que yo creo que ha salido del fuego para caer en las llamas, ¿eh? Yo no sé si sabe lo que ha hecho. Y no me refiero a Villamor. Es Radio. Ceregumil. Efectivamente. Para cada persona hay un ceregumil diferente. Tenemos, por ejemplo, el isogumil, que es para señoras mayores, señoretas y señoras mayores de 40 años. Para mujeres mayores de 40 años. Por ejemplo, soja. Como dicen en la rioca y navarras, señoretas. Señoretas es bonito. No suena más a valenciano, ¿no? Me gusta. Pero se dice allí. Como Mare de Dueta. Sí, sí. La Mare de Dueta. Gran canción de Concha Piquer. Después tenemos el clásico, el complemento alimenticio de toda la vida, pero completamente renovado, y el ceregumil peques. Pero estos son solo tres ejemplos de la oferta que nos hacen en Ceregumil. Lo hay con magnesio, con fósforo. Hay ginseng, jalea real y todo bajo la supervisión de Ceregumil y ese laboratorio magnífico. Y ya, cuando tienes la cabeza en condiciones, y te acuerdas de lo que tienes que hacer, y dice, hombre, pero si tengo la cafetera de Mad Men, la de radio. Y entonces llega nuestra Delta Cube. O sea, Betty, para mí es Betty. Para mí es Betty. Roger Sterling. Roger Sterling. Para Rosana Stone. Stone. Y yo estoy encantado porque me la regala Isabel. Sí, es que Isabel es tan buena. Es tan buena. Es tan buena. A mí me gusta Betty, Betty, más que nada. Sí, Betty es la mejor. Me encanta esa cantina. Esa cantina. Esa cantina. Bueno, la Delta Cube, 69,99 euros, más 100 cápsulas como estas de regalo, 100, o sea, 70 de las 7 clases de café y 3 de las 3 clases de infusiones, y dos tazas como esta de cerámica, muy bonitas, de diseño, con su cucharilla de cerámica aquí, ¡clin! El sonido. Qué bien queda, ¿verdad? ¡clin! Además, es verdad que cuando hace así, el sonido es parecido al de cuando empieza el programa. ¡Tan, tan! Sí, sí. Sí, sí. ¡Tan, tan, 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 tan! Pero es un uso elegantísimo. Es muy fino. Pues sí. ¿Cómo se consigue? Latienda de libertaddigital.com o llamando al 902-071-700. 902-071-700. Vamos por lo de Mariló, sus psiquiatras y tal, y luego por lo de Marni y sus celebraciones. Sí, efectivamente. 6.000 euros. Si yo pago 6.000 euros, tengo que irme a comer a los comedores sociales. Sí, sí. Sí, sí. Porque si vos me seco en los niños, tienes que hacer la limpieza. Bueno, te mandarían a casa, porque se mantiene el plan de... Bueno, de la asistencia a domicilio. Ya la ha descubierto que es el bueno. Porque ha descubierto que no le da tiempo. Es que tú no has visto que ella cuando le preguntan algo dice, ya lo iremos viendo. Sí. Cuando le dice a Ana Pastor, pero bueno, ya lo iremos viendo. Sí. Está en la nube. Está en la nube. Tiene que ir a la 11. Sí. Bueno, vamos con Mariló. Bueno, dos revistas hoy publican prácticamente el informe médico de Mariló Montero, que como saben los oyentes, ha dejado las mañanas de la 1 y no vuelve hasta septiembre, pero una baja médica. Dicen que está, por un lado, en manos de un psiquiatra, que sería el doctor Enrique Rojas Marcos, según lecturas, sería su hija. No, pero este no es Rojas Marcos. No, Rojas. Enrique Rojas. Enrique Rojas. Enrique Rojas, sin Marcos. Enrique Rojas, el marido de Isabel Estapé. De Isabel Estapé. Y según lecturas, además, también la está tratando un fisioterapeuta y una internista. Diez minutos habla del doctor Villamor como la persona que se va a encargar de sus vértigos. Y recordemos que es el doctor que operó la cadera. Pues la veo como Quirnova. Pues la veo, bueno, la veo, pero vamos. Lo que es verdad, ella en el programa. Yo la veo solo en la oscuridad, o sea, es que te coge Villamor y te convierte en un esqueje. ¿Pero con quién estuvo relación a Villamor? Con la infanta Elena. Elena. Me acuerdo, ¿no? Eso fue lo que se dijo. Con la infanta Elena en su momento. Pero que es un hombre soltero como Mariló. Oye, si se puede detener ahí. El construyó a Capetano. Por cierto, debo retirar que antes me ha provocado Maruenda. Yo siempre digo rata, como rata primero, rata segundo. Y dice el rey, digo rata coronada. No, cuidado. O sea, Capetano ha sido un rey que ha llevado la corrupción a lo más alto y a lo más bajo la corona española. Capetano ha sido un hombre que ha traicionado sus juramentos, que provocó el 23F, él, por echar a Adolfo Suárez. Capetano ha corrompido la corona, ha corrompido el Estado, se ha vendido al separatismo, ha cobrado de los moros, de Abu Dhabi, de Arabia Saudí, de todo lo ha habido y por haber. Capetano ha enfangado la corona hasta extremos, que solo milagrosamente la podrá desenfangar. Pero no es una rata coronada, coronado sí, pero rata no. A lo mejor es gafe, pero lo que pasa es que Nadal pierde tanto últimamente que tampoco se le puede hacer que sea gafe. Es gafe en los toros, cada vez que iba a los toros... Pero y el otro día fue a ver a Nadal y perdió a Nadal, primera ronda de Queens, primera ronda. Si es que no puede salir de casa, hombre, si es que no puede salir. Dos días antes había estado con el Duque de Edimburgo en una regata que se celebra en Reino Unido. Seguro que se ahogará. Bueno, estaba allí como representación de capitán de barco español. Bueno, debo añadir que en un Estado de Derecho, Juan Carlos sería juzgado por prevaricación continuada al más alto nivel. O sea, bañado. Pero rata coronada no, eso lo retiró, que conste. Pues ya está dicho. Bien, vamos con lo de Mariló. El otro día, el último día que estuvo en el programa que yo estaba, se desmayó. Pidió, muchas veces, ella lo que pide es un café o una Coca-Cola porque ella es hipotensa. Sí, sí, pero ser hipotenso no es desmayarse. Ya. Quiero decir, puede haber un caso, tal, pero cuando tú ibas a un proceso que vas... Mariló llevaba uno, eso que estaba como un sonajero, estaba haciendo unas cosas... Bueno, claro, arroz estaba divertidísimo. Claro, nosotros... Esto es como Carmena, pero al salir de decir Mariló, es un ser necesario. Sí. Bueno, necesario, pero para su salud, difícil de soportar. Sí. Los trending topics, todos sus comentarios que se han, no voy a decir sacado de contexto, porque los ha hecho. No, es que el contexto es de contadas. Y parece que el punto final ha sido esas fotos en las que aparecía, pues con una amiga, en una actitud cariñosa... Las fotos que no se han visto. Que no se han visto, por imperativo legal, además. No, pero algunas me dijeron otros por imperativo económico. Y bueno, pero la justicia... Pero ya lo paralizó. Sí, lo paralizó. Le dio el pedimiento judicial. Sí, es que es igual, sí saldrá. Son muchas cosas en un tiempo muy corto de tiempo. Y además hay un cuadro célebre, me acuerdo ahora del título, que están dos señoras desde el siglo XVI, Trin, en fin, a la vista, y que una le toca el pezón a la otra, que es un cuadro célebre. No pasa nada. Nada. No, no, claro que no pasa nada. Que es lo que se decía, que aparecía en la foto. No pasa nada. Mariló, tranquila. Ahora bien, esto va a suponer, el haber elegido a Enrique Rojas, un personaje como Mariló, que salga a la luz una cosa, que supongo que es el único episodio tremendo, pero que fue escandaloso porque afectó a Jorge Juste, presentador de televisión, y a su mujer, María Menchaca. María Menchaca, sí. Vizcondesa de Valle Grande, me parece que se llama Valle Onda. Valle Onda. Qué título, ¿verdad? Sí, qué bonito. Es como, sí, como... Mejor que Duquesa de Palma. Sí, sí, sobre todo cuando te quitan del Duquesa. Y si eres ex. Bueno, pero hay un problema que llevó a la condena de Enrique Rojas por, en el proceso de divorcio de María Menchaca y Jorge Juste, el haber revelado en un informe que sería inestable y tal, y era paciente suya. Entonces fue denunciado y fue condenado. Y luego en el... Recuerdo porque además está, eso no se ha borrado de internet y está ahí. Yo lo sentí sobre todo por Isabel Estapeque, creo que es una persona estupenda. Pero quiero decir que él es responsable. Ya Enrique Rojas ya es mayor para saber lo que es el secreto profesional. Y eso, eso es intolerable. Dijo, no, es por la custodia de los niños. Mira, vamos a ver. O sea, lo de Lopus llega hasta un punto. Pero la custodia de los niños no. El secreto profesional está por encima de la custodia de los niños. Además, fue tan mal el asunto que, por supuesto, la custodia se la dieron a la madre. Por ese entonces, Jorge Juste andaba piruleando, que dices tú, con la Obregón. De que tampoco es que el papá fuera lo que se dice tal. Pero fue tan contraproducente el informe presentado, que es un disparate. O sea, en Estados Unidos, no sé si cárcel, pero que no había vuelto a ejercer, seguro. Ahora vio el Barbella. Bueno, aquí ahora se han tapado esa historia. Aquí el decano del Colegio de Médicos, el doctor Piga. Bueno, el psicólogo, no sé cómo es. Espera, que voy a ver exactamente. La comisión deontológica del Colegio de Médicos, un señor llamado Piga, dice, esto está secreto de tal, ¿cómo que es secreto? Si estamos hablando de precisamente que se ha divulgado el secreto profesional, que tienen que, es que unos tapan a otros. O sea, con lo cual todos sospechan que la comisión deontológica está para tapar las faltas deontológicas hoy por ti, mañana por mí. Es decir, la basura de siempre en España, en el periodismo, menos. En la prensa, menos. En la política, casi siempre. Y entre los médicos, siempre. Y entre jueces, ya, ¿para qué contar? Es decir, esta es una historia que ahora, que seguramente Mariló no conocía. Pues Mariló estaba en Sevilla triunfando en Canal Sur. Pero esta es una historia tremenda que en la alta sociedad de Madrid fue un escandalazo monumental. Y que ahora, porque esta es una investigación de crónica. Esto es una historia del mundo que sacó a colación. O sea, ahí lo explicó y además la época de oro del mundo. Es decir, que tuvo, cuando el mundo tiraba cientos de miles de ejemplares los fines de semana, o sea, los domingos. Y salía crónica. Entonces, esta historia está ahí. Y ya sabe lo que está haciendo. O sea, es que es, en fin, ya digo, no, sin faltar el respeto a nadie, patatín y patatán. Pero estas cosas, uno tiene que saber, no lo que te suena. El que te suena no es el mejor. Villamor no es el mejor médico. La prueba es campechano. O sea, no. Pedro J. es el único ser humano que conozco que ha sobrevivido a dos operaciones de cadera de Villamor. Pero Pedro J. no es normal. O sea, Pedro J. es un tío raro, sobrevive a todo. Sobrevive al vídeo. Va a sobrevivir a Villamor, por supuesto. Pero ningún ser humano, ni siquiera coronado, ha sobrevivido a Villamor. Ya. ¿De Villamor y este? Pues imagínate las jugosas confidencias de Mariló. Ya. Que además eran jugosas. Ya. Pues ayer decía, vengo de trabajar. Y si no he dado tiempo, ¿qué así? ¿Nas afeitarme? Pues si son las ocho de la tarde y te has afeitado por la mañana, pues como tantos señores ya se nos ve la barba. Ah, pensé que Mariló. Villamor, Villamor. Ah, Villamor. Villamor, Villamor. Ah, ay, 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 qué confusión. No, 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 Mariló, no. No, no, no. Yo ya... Mariló no estuvo. No, como estaba en tratamiento, yo pensé que... Lo que hablé con él. Según lectura está en Sanlúcar. ¿En Sanlúcar? No, está en Madrid, pero va a ir a Sanlúcar. En Sanlúcar, el pueblo del Juan Marín, el Juan Lanas. De Ciudadanos. Cuando se recupere de los vértigos, dice. Bueno, no sé, porque no contesta WhatsApp si no sabemos... Bueno, en la tele no se sabe mucho de ella. Yo de ella iría a un sitio muy discreto. Yo creo que está en Madrid. Desde luego, ni médico conocido, ni psiquiatra conocido. Pero, en fin, allá ella, ella es mayor de edad, en fin. Hombre, pues sí. Y su ex, bueno, su ex está por ahí. Esa es otra que hay que sumar. Piruleando. Que es que ha tenido una separación reciente que han vendido como amistosa, que probablemente no haya sido así, o que haya sido dolorosa, como puede... Como suele ocurrir. Voy a hacer una conexión con Olvido, amigo. Digo, en su novela que extracta lecturas... Aparecen lecturas. Ya aparece el extracto. Ella, y entonces ella está casada con un señor muy importante de la radio, de una cadena conservadora tirando religiosos. Oye, yo no soy en la COPE, yo no la conocí. Y Carlos no estaba todavía en la COPE. Pero va a estar, pero va a estar. Perdona. Ese es Buruaga. Vamos a ver. ¿Quién ha habido? Nacho Villa. Pero se decía que Nacho Villa era la victoria. Pero cómo va a ser importante Buruaga. Bueno, chicos, menos nos ha hecho Dios. Vamos a hablar de alguien, de alguien como muy importante. Vamos a ver, cadenas religiosas. ¿Quién ha habido ahí? En los últimos 10, 12 años, desde que Olvido empezó a andar. Pues he estado yo. Sí. Estuvo 6 años. Estuvo un año, Nacho Villa. Buruaga ha estado 3 o 4. Y expósito 1 o 2 o medio o nada. ¿Qué más? Bueno, y ahora llega Carlos. Pero no ha estado. O sea, no ha estado en las mañanas de la... Pero tú no eres, Federico, porque hay un momento en que dice en ese momento su marido estaba en la Crónica Rosa con no sé cuántas colaboradoras, pero él se mantiene alejado de ese tema porque no le parece algo en lo que se deba a Emiscu. Buruaga. ¿Pues era de Ramón García? Pero dice las mañanas. No, no, era un clóx por la tarde. Ah, por la tarde. Sí, porque es el momento en que ella va a rodar el vídeo. Lo va a rodar por la tarde. Con ese que entra el sol, ¿no? Es una destrozona. Habla de la tarde. Habla de un señor por la tarde. Hay mejor sol. Ah, por la tarde. Bueno, la tarde es a las 12 y un minuto. Sí, es un señor muy importante en la red española en una cadena tirando religiosa. ¿Y tampoco es Luis del Olmo? No, por la tarde no. Él siempre hizo mañana. No, no. Por la tarde... No es nadie. No, no me olvido que nos lo desvele en algún momento en quien se ha inspirado. No, no, no. A mí esto me suena a o es buruaga o es... No sé. No sé, no sé. En vez de pajarito. En vez de pajarito o colibrí. Bueno, vamos con Marni, que ha celebrado la pérdida del Ducado y sus 50 años. Dice que vendiendo el palacete de Pedrales por 6 millones. Y yo no me lo creo. Eso dicen. Y yo no me lo creo. Yo quiero saber quién ha pagado ese dinero. Porque tú crees que ha sido campechano por persona interpuesta. Es que yo pienso mal y normalmente en esa familia, cierto. Hoy explica María Ángela Alcázar en La Vanguardia que 4 millones se van a ir directamente a cubrir la hipoteca que no tienen pagada y que dos y pico van a la fianza que le ha puesto. Dos y medio las que le mantiene. Hay un negocio. Dicen que encima ha palmado. Iba a decir ha palmao pasta. Empalmado. Empalmado, sí. Porque les costó 8. Eso dicen las crónicas. Los arreglos se fueron a 10. Y los muebles de Treserra. Creo que está desvencijado. Las ventanas están fatal. Como la casa que ha dejado ahora mis fustés. Está descont... Según la asistenta. Está la fachada desconchada. Me lo han estado contando. Creo que el jardín no está cuidado. Eso es Messi cuando fue a verla a ver si la compraba. Ah, pues puede ser. Mira cómo ha dejado ahora mis fustés la casa que tenía arrendada. Bueno, mira cómo ha dejado la casa ahora mis fustés. O sea... No, no. Esta es la casera. Ah, esta es la casera. Pero esta es la que se encariñó con ella. Eso dice Aramis. Esta es la que la acosaba. Sí, exactamente. Según Aramis. Pero mira toda la basura, el dedo de mugre y la escoba. Es un detalle importante. Oye, pero vamos, la escoba es lo que decían los que esos, que es como la escoba. Luego salió volando. Es verdad. Hay que reconocer que esas escobas... Bueno, a lo mejor Manuela Carmena, la chanquete de Podemos, ¿no? La pone de moda en las brigadas estas de limpieza escolar que van a tener que hacer las mamás de los alumnos. Pero no, que yo fui a un mítir en San Blas y entonces un señor luego le preguntó, dice, yo veo por las calles que la gente, los barrenderos, barren con escobas del siglo pasado. Dice, ¿va a hacer algo Podemos a este respecto? Digo, si vamos a poner una aspiradora volante. Sí, sí, sí. Pues te juro que a la gente no le parecía bien que tuvieran escobas. Ah, ¿no? Estas escobas se siguen utilizando en el campo mucho. Pero, hombre, claro. De verdad, de verdad, en España no cabe un tonto más, ¿eh? Yo no. Pero por eso se han colocado en el ayuntamiento. O sea... Son dos partidos todos los boletos. Es que no tengo palabras. Porque tuve una edad, si no me iba. Pues y las altacapillas. Bueno. Portavoz del Ayuntamiento de Madrid. Imagínate cuando venga el Papa, el Dalai Lama, cualquier presidente de una república. La pedrean. Una tía que asaltó una capilla al grito de menos rosarios y más bolas chinas. A que ahí no se desnuda. Hombre, estaría bien que en las ruedas de prensa anunciara, y hoy llevo bolas chinas de la marca tal. Intimina. Oye, que las bolas chinas son una cosa muy respetable para el suelo pérdico, ¿eh? Que no estamos hablando de nada sexual. Debería bien que lo dijera. Lo que pasa es que está en una edad que todavía... Lo que pasa es que ellos no tienen ni idea, pero la bolas china no es una cosa sexual. Hombre, necesariamente. Necesariamente, sí. Tampoco los rosarios. Tampoco los que la venden como no cosa sexual le llaman bolas chinas, claro. Bueno, porque hace la comparación como si usaran los católicos los rosarios como ya las bolas chinas. ¿Qué? ¿Qué estamos faltando? Está fatal. Hay una sin déresis que nos está fallando. Déjame decir una cosa de Orange, Federico. Es que solo quedan siete días. Atención. Atención, porque además esto no es... Ya no hay banco público en Madrid. Dice, bueno, pues bien mirado. En el retiro hay. No es necesario, sí. Esas son van, sí. Y la estatua de Doña Urraca. No, y la del Ángel Caído. Entre otras. Y la del Ángel Caído. Bueno, pues es una llamada de Orange a todos los accionistas de Jaster, porque solo quedan siete días para que puedan acudir a la oferta pública de adquisición de sus acciones formulada por Orange. Orange les ofrece 13 euros en metálico por cada una de sus acciones de Jaster. Es una oferta que está valorada positivamente por el Consejo de Jaster. Así que acudan a su banco, a una entidad financiera, si quieren aceptar esta oferta, porque es verdad que llamadas como estas, como decimos, tienen un plazo limitado. Infórmense también en la web opa-orange-jastel.com, todo junto, opa-jastel.com, o en el 900-838-454. Recordamos que la CNMV ha avalado esta... Se puede ver, esto no es una chapuza de típica caja de ahorros, no, no, no. Esto es una OPA, la más importante que se ha hecho en España en los últimos años. Y además, el núcleo dirigente ya ha vendido, porque si no, no se produciría la OPA. O sea, Pujals y compañía, que eran los principales accionistas, ya han vendido las cuestiones ahora, si los pequeños quieren vender bien, y si no quieren vender, pues que no vengan. Yo, desde luego, sé lo que haría. Pero, en fin, Gáez, porque a lo mejor usted no nos escucha del todo bien, es que no oye. Y necesita ir a Gáez. Pues llamen al 9... La primera es gratis, la primera vez es gratis. 9-0-2-0-2-6-0-2-4 es el número, 9-0-2-0-2-6-0-2-4. Hace falta escuchar, y por lo tanto antes oír, porque he leído la revista Love, que se podía, además, slurp, esta frase dedicada a Marni, Cristina de Borbón. Dice, le ha pedido una grafola, oa, nunca se sabe si la grafola es la directora o el qué, yo qué sé. Dice, posee un autocontrol fuera de lo común, y que, pese a su complicada situación, no lo está pasando mal. Vamos, que esta tía ha robado 2 millones y medio en Baleares, 3 millones y medio en Valencia, en la Diputación de Barcelona, en el Ayuntamiento de Alcalá, y ni se sabe en el IBEX 35. Y no lo está pasando mal. Aunque solo fuera por sus hijos, ¿verdad? La cara que sacan en el portal. No, y ya siempre dicen que es que todo el mundo se porta muy mal, que ellos no han hecho... Es la soberbia. Que no han hecho absolutamente nada, y que no tiene nada que ver con... Una déspota, una déspota descuidera, o sea, ¿pero esto qué es? Ya, ya. Love. ¿Cómo que love? ¿Cómo se dice robar en inglés? Stole, stole. 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 Stole, stole. Stole. Eso es bien. Y en Valencia, chorar. Eso es, está muy bien, está muy bien. Bueno, 3 millones y medio choraron allí. En el corte inglés, Elia... Venga, vamos a protegernos del sol, con un 50% de descuento, la segunda unidad de productos de cuidado solar. Operación verano, ya en el corte inglés, hasta el 30 de junio. Ofertas muy interesantes, como los bikinis y los bañadores. Por ejemplo, el bikini de Easy Wear 10 euros, el bañador de énfasis 15, pero es que nosotras tenemos un 30% de descuento en una selección de marcas como Chantel, Playtex, Dim, Triumph, La Perla, Énfasis, Lazo, esa gran marca también para premamás y tallas. Eso plus. Bueno, pues muy bien. Nos vamos a las noticias a las 11 y después vamos a ver con Paloma Vertec lo que nos ofrece ahora, música de siempre, baladas y canciones inmortales. Ah, mira. Quiere decir, no es que sean inmortales, es que nosotros nos moriremos y seguirán sonando. Claro. Por ejemplo, melodía desencadenada. Bueno. Oh, nosotros nos iremos. Y ahí se quedará. Y como decía Juan Ramón, y yo me iré y seguirán los pájaros cantando. Cosa que le fastidiaba a él. Sí, claro. Pues nosotros nos moriremos, Charles. Yo posiblemente antes que tú, aunque no es seguro. Pues no creo. Porque en Teruel duramos mucho. Claro. Y seguirá sonando, oh, my love, my darling. Ya. Y eso es justo. Pues sí, señor. Sí, señor. Son unas baladas que están muy bien. Ya lo creo. Pero iba a seguir sonando Noelia con la letra de Manuela. Noelia. Manuela, Manuela. Manuela, Manuela, Manuela. Manuela, Manuela. Bueno, hay varias de Manuela, ¿eh? Sí, pero esa es la más... Y el disco de recopilación de La Pradera, que yo lo llevo todo el rato, es fantástico. Es que La Pradera es lo más. Fantástico. La Pradera es una cosa... Fantástico. Fantástico, no puede ser mejor. Excepcional. Sí, sí. O sea, la Tercera República, que es la única que en la cope, por la tarde, pero no era un señor, era la encarna. Bueno. Una noche tomó unos chinchones de más en la mesa camilla y entonces acabó diciendo, ¿y sabes lo que te digo encarna? Viva la República. Viva la República. Pero si lo dice La Pradera, Felipe estaría de acuerdo. Claro, y Leaticia diría, por consiguiente, por supuesto, naturalmente faltaría más. Claro.